Tengo una canción que he dedicado para él porque en esta noche yo he vuelto a renacer lejos ya está aquel pasado que dejó sabor ayer mas hoy tengo aquí la vida de sus días sin final parecían ser aquellos del ayer cuando él me ofreció su amor y yo lo desprecié pero él me amó incontenible como el mar azul y pronto me vi rodeado de su luz las estrellas se asomaron para ver junto a la luna que sonrió al ver el nuevo amanecer el nuevo día que alumbrará para mí tomé la mano de Jesús y caminé tomé la mano de Jesús y caminé tomé la mano de Jesús y caminé vamos Jesús aunque el camino es duro y arduo voy seguro de tu mano era uno de los doce que siguió a Jesús el nazareno a predicar y fue el hombre de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan pero un día la traición llenó su alma el amor al dinero lo cegó y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó Buda no tiene precio tu maldad ciego que no conoces el amor y la verdad llanto te costará tu proceder por esa ingratitud por no haber sido fiel al que tanto te amó es la imagen de Jesús que está en mi hermano el amor y la confianza del Señor cuidaré de no venderlo y traicionarlo él es templo del Espíritu de Dios y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera de dolor esas cosas no me sirven para nada no soy nada si en mi alma no hay amor Buda no tiene precio tu maldad ciego que no conoces el amor y la verdad llanto te costará tu proceder por esa ingratitud por no haber sido fiel al que tanto te amó cuando te amás al amor y la verdad como te amó a mí que dura te amé Oh pecador, si tú pudieras comprender Cuánto te llama la voz del buen Jesús Y si pudieras humillar tu corazón Para después sentir el gozo de su amor Porque luchar por no escuchar que el una vez En el calvario por tu alma se entregó Que por amarte así quiere llegar a ti Para mostrarte que en él hay salvación Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria que te espera más allá Ven con grande fe arrodillarte ante su altar Pidiendo perdón, entregándole tu corazón Entregándole tu corazón Porque pensar de que mañana podrá ser Que tienes tiempo de pensarlo una vez más Ya sabes tú muy bien de que quizás al fin Mañana ya no vuelvas a vivir Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor Y que hay una gloria que te espera más allá Ven con grande fe arrodillarte ante su altar Pidiendo perdón, entregándole tu corazón Entregándole tu corazón Entregándole tu corazón Entregándole tu corazón Por mil caminos yo busqué felicidad Y en cada paso solamente pude hallar Que para mí no había ya más Alguien que diera a mi alma paz Y fue que así por encontrarlas yo me di Confié en la gente pero fracasé Y así hasta el final pedazos de mi ser Dejé en cada paso y me quedé sin fe Hoy tengo en quien confiar y ser amado Pues tengo la salvación que Cristo me ha brindado Pues nadie como Él sufrió tanto por mí Hoy quiero yo cantarle así Mi salvador contigo estar es mi alegría Pues en tu cruz yo encontré la vida mía Tu sangre me limpió Mi fe yo puse en ti Por eso ahora soy feliz Tu sangre me limpió Mi fe yo puse en ti Por eso ahora soy feliz Mi salvador contigo estar es mi alegría Pues en tu cruz yo encontré la vida mía Tu sangre me limpió Tu sangre me limpió Mi fe yo puse en ti Por eso ahora soy feliz Tu sangre me limpió Mi fe yo puse en ti Por eso ahora soy feliz Señor Desde el día que comprendí que volverías otra vez Mi corazón te espera con ansiedad Por las noches Por las noches busco tu rostro con ansiedad Quiero encontrarme en tu presencia Y hablar contigo Y hablar contigo Qué maravilloso será el día Cuando mis oídos escuchen tu dulce voz Llamándome He de correr a tu encuentro Y en tus brazos de amor Encontraré la paz Tu dulce paz Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Señor Jesús Te corresponde a ti Aunque una débil criatura soy Tú me amas a mí Y las horas pasan en las noches Y las horas pasan en las noches Mientras yo busco tu rostro Llamándote Al sentirme en tu presencia Me parece que la gloria Ha comenzado para mí Un día prometiste regresar Regresar Jesús El tiempo ya pasó Y yo sé muy bien Que volverás aquí Siempre te esperaré Cuando escuché Cuando escuché Cuando escuché en mis oídos El murmullo de tus labios Llamándome Correré a tu encuentro Y en tus brazos He de hallar la dulce calma Y tu calor No ves como mis ojos Ya quieren llorar Contigo quiero ir Mi alma enamorada está de ti Jesús Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Siempre te esperaré Señor Siempre te esperaré Siempre te esperaré Los ojos más bellos Más bellos del mundo Son los que miraron Al pobre pecador Hallándome perdido En pecados y en delitos Sus ojos me miraron La salvación me dio Los ojos más bellos Son los de mi Jesús Que cuando me miraron Me dieron tierna luz Un día en el Calvario Su vida entregó Sus ojos me miraron La salvación La salvación me dio Un día allá en el huerto Sus ojos lagrimearon Grandes gotas de sangre Que la tierra sorbió Por tu alma y la mía Sus ojos allí lloraron Derramando su vida Derramando su vida En su inmenso amor Los ojos más bellos Son los de mi Jesús Que cuando me miraron Me dieron tierna luz Un día en el Calvario Su vida entregó Sus ojos me miraron La salvación La salvación me dio Amigo que escuchas La voz de este llamado Ven a los pies de Cristo Que salvación tendrás Mira sus ojos bellos El fulgor de su mirada Que un día lloraron Por darte vida y paz Los ojos más bellos Son los de mi Jesús Que cuando me miraron Me dieron tierna luz Un día en el Calvario Su vida entregó Sus ojos me miraron La salvación me dio Un día en el Calvario Su vida entregó Sus ojos me miraron La salvación me dio Un trono he preparado Para ti Lleno de perlas Que de mis ojos arranqué Mientras lloraba En el instante aquel Cuando dudé De tu promesa fiel Y que viniste a mi pobre corazón Para llenarlo de tu amor al fin Buscaba yo Buscaba yo de todo corazón Luchando en vano Y me sentí morir Sin tu calor En mi fracaso Más hoy quiero ser De la manera Que te gusta a ti Eres el rey Ahora en mi existir Tu voluntad Es mi placer Mil flores no podrían igualar Con su perfume El dulce aliento de tu voz Cuando me hablas Cuando me hablas Mi Señor Jesús ¿Qué importaría ya morir aquí? Si yo que nunca conocí el amor Ahora tú vives el fin Querido corazón No dudes más Porque es pecado En el eterno edén Lamentarás Haber dudado De aquel que ha sido fiel Y que jamás faltó Y en tu alma derramó Eterno amor 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 Dulce Amor 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 Oh Señor, he llegado ante tus plantas Invocando el maná de tu perdón Tengo hambre, tengo sed y estoy cansado Y vacío está de amor mi corazón He andado por los templos de este mundo He humillado ante otros dioses todo el ser Pero en vano, peregrino y sin remedio He venido a refugiarme en tu poder Ha llegado hasta mi oído atribulado Un mensaje que en mis días olvidé Una sangre, una cruz y un sufrimiento Y un amor tan grande que olvidé Una sangre, una cruz y un sufrimiento Y un amor tan grande que olvidé Más hoy llego hasta tus puertas ignoradas Muchos ciegos ya tu luz no pueden ver Más tú hiciste que mi mente despejada Alumbrara para siempre tu querer Más tú hiciste que mi mente despejada Alumbrara para siempre tu querer Alcánzame Señor tu gran clemencia Alcánzame Señor tu gran clemencia Me arrodillo Señor ante tu altar Pues en ti está la llama de la vida La esperanza, la verdad, la luz y el pan Pues en ti está la llama de la vida La esperanza, la verdad, la luz y el pan La esperanza, la luz y el pan X internet Jhui de ¿Recuerdas la primera melodía para ti? Cuando mis labios se limpiaron con tu amor Y te nombraron con tierno calor No, no comprendí en ese entonces como hoy Y fue muy poco lo que te pude dar Solo una vida destruida por el mar Tuyo, para tu gloria solamente quiero ser Abrázame, consúmeme, consúmeme Espíritu de Dios, consúmeme En el hueco tibio de tu herida esconderé Todo mi ser porque tú eres mi amor Eres la nota melodiosa de mi voz Y la fragancia del ungüento que rompe a tus pies Te gritará en la eternidad Jesús, mi amor, que todo te lo di Tú, yo, para tu gloria solamente quiero ser Abrázame, consúmeme, consúmeme Espíritu de Dios, consúmeme Usame,rim, consúmeme Usame,usame 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 Señor Jesús, aún permanece fresco en mi mente el recuerdo de aquel día cuando oí hablar de ti por primera vez ¿Cómo cambiaste el rumbo de mi vida? ¿Cómo te acercaste a mí con la ternura infinita de tu amor eterno? No lo consigo explicar, lo cierto es que... ¿Cómo me iba de ti, Jesús amado? ¿Qué ingrato fue mi corazón y apresurado? ¿Cómo no pude oír que me llamaba? Oh, qué infiel te resultó mi amor, te abandonaba Y pensar, se me olvidaba que una vez me diste tu calor, paz y ternura La maldad de mi pecado yo la ve Y comprendí, Señor, cuánto me amabas Avergonzado estoy, perdóname, Señor Mi ofrenda ante tu altar, llorando de joy Como en aquella vez de mi primer amor Confieso, mi Señor, que mi alma es para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, solo para ti Para ti, solo para ti Para ti, solo para ti